Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora si empecemos con las noticias. Y es que el futbolista de Santos Laguna fue convocado por la selección de Uruguay para el arranque de la eliminatoria de la Comebol rumbo a Qatar 2022, Brian Lozano entró en la lista de Oscar Tavares para disfrutar el inicio de las eliminatorias con el cuadro charrúa, la selección de Uruguay se enfrentará a Chile y Ecuador a finales de marzo en busca de lograr el pase al mundial de Qatar 2022, Lozano ha visto actividad en las 9 jornadas que van de cláusula 2020, en donde ha anotado en 2 ocasiones y cuenta con 3 asistencias, y en otro tema Brian Lozano no pierde de vista a su ex capitán, pese a que han pasado casi 2 años desde que Carlos Izquierdo salió de Santos Laguna para cumplir su sueño de jugar en Boca Juniors, el mediocampista charrúa Brian Lozano sigue de cerca a su ex capitán, a través de su Instagram, el jugador sudamericano publicó un par de historias en donde mostró que estaba viendo el partido, en el cual vio actividad el ex cantista Carlos Izquierdo, cabe recordar que apenas en el último mercado de traspasos, Brian Lozano estuvo en la órbita de Boca, debido a que el ex directivo Guillermo Burdizo lo quería para reforzar el equipo, el cual hace unos días se coronó campeón en la Superliga de Argentina.